Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos como cada semana listos para llevarles la información más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional se refiere, para lo cual como ya es una costumbre en este programa nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigos y expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más trascendentales y saludo con muchísimo gusto al gran Alejandro Asmiti. Alex, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, un gusto saludarte como siempre para Fer, para todos los que nos ven acá en Pamboleros, pues ya saben, para platicar de la Liga MX y bueno, de lo que se viene ahora ya, porque ahí vienen ya los clasificados, los que restan para tener completito el Mundial de Qatar dos mil veintidós, veamos, a ver cómo cómo les va. Sí, efectivamente, ya está la vuelta de la esquina, lo que va a ser el sorteo, el próximo primero de abril, sabremos en dónde quedan ubicadas todas las selecciones de esta nueva competencia, y evidentemente antes vendrán los compromisos restantes de la eliminatoria mundialista. Fernando Rodríguez, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar al buen Alex, como siempre es un gusto que esté aquí con nosotros, como bien se mencionaba, ya inicia la carnicería final de cara a la Copa del Mundo, obviamente lo que más pues nos tiene en el radar es Italia, Portugal principalmente, pero bueno, también hay ya la última actividad que tendrá aquí con Cacao. Totalmente de acuerdo, y de eso hablaremos un poquito más adelante porque primero quisiera comenzar con lo acontecido este fin de semana en Liga MX, se llevó a cabo la jornada número once del clausura veinte veintidós, que nos arrejó algunos resultados interesantes, otros quizás que ya no son tan sorpresas, pero vaya, me parecería de igual forma apropiado Alejandro Asmitia en estos momentos que se viene una pequeña pausa debido a la fecha FIFA, hacer un una un cuestionamiento que ahorita me gustaría saber tu opinión. Alex, en estos momentos la competencia es liderada tanto por Pachuca como por los Tigres, dirigidos por el piojo Miguel Herrera, y te pregunto, Tigres, después de haber ganado el clásico regio el fin de semana con la anotación de sus jugadores franceses, es el máximo candidato a ser campeón en estos momentos, Alex? Buena pregunta, Juan, porque de los cuatro que están arriba, porque añadiríamos, podemos añadir ahí arriba, de los cuatro que están arriba que es Pachuca, Tigres, Puebla y Atlas, obviamente Atlas es campeón, Puebla ha venido a los últimos torneos jugando bien con Nicolás Larcamón, en el caso de Pachuca con Guillermo Almada, la verdad de que cayó como anillo al dedo la llegada del entrenador de Santos Laguna, pero finalmente Tigres es el que yo creo que tiene más profundidad y como que ya tiene una ahí comunión ahí con con Miguel Herrera, yo creo que si juega distinto, ese es un hecho que juega diferente a como lo hacía con Ricardo Ferretti, se agradece que también una plantilla que desde cuando nosotros queríamos verla, no, que que no estuviera tan detenida, tan tan atrás, yo creo que sí tiene elementos para pelear ahí adelante y que conste que ya ni siquiera es la más cara y obviamente ya tiene jugadores veteranos y eso hace que el costo ya no sea tan alto, pero bueno, finalmente André Pierre Guignac se mantiene con un nivel que ya quisiéramos que tuvieran algunas de las figuras veteranas de nuestra Liga MX de nuestra selección mexicana y bueno, Florán Tabán ya está este ahí de repente dando ahí esbozos de poder hacer una buena mancuerna con su compatriota este André Pierre Guignac, por lo que yo creo que sí, si ponemos en esos cuatro equipos, como es el de más experiencia, recordemos que es el equipo de la década anterior, yo creo que sí puede ser considerado el máximo favorito siempre y cuando mantenga este nivel, porque recordemos que bien lo mencionas tú, jornada once, esta jornada todavía no deja ver que los que están allá arriba sean los que se pueden coronar, porque si pensamos, necesitamos ver también que siempre, como bien dicen, no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar, falta el bajón que normalmente tienen todos los equipos, no lo han manifestado ni Pachuca, ni Tigres, yo creo que Puebla ya lo empieza a mostrar un poquito, ya le está costando un poquito más de trabajo sacar los resultados, igualmente el Atlas no lo ha tenido este tan tan claro, pero bueno, de todas maneras son los conjuntos que están dando el protagonismo, y sí, la verdad, yo creo que de los cuatro, Tigres es el que puede dar la, como le podríamos decir, pues que ni siquiera es una campanada, sino la ratificación del proyecto de Miguel Herrera. Sí, de acuerdo, ahora Fernando Rodríguez, misma pregunta, en estos momentos, para ti, ¿cuál es el equipo que podría ser el gran candidato al título? Tomando en cuenta, como bien lo dijo Alex, que es jornada número once, falta todavía un mundo de jornadas por delante, pueden cambiar muchas situaciones, hay que recordar de entrada, ¿no? Que el torneo pasado, a estas alturas, creo que Pumas estaba al borde de la eliminación, y donde terminó, ¿no? En las semifinales, en la antesala de la gran final, por lo que, bueno, predecir Liga MX es más difícil que predecir el clima, pero en estos momentos, Fer, ¿cuál es el equipo al que le ves más armas? Pues al que le veo más armas para competir, y yo creo que me voy a enfocar un poco más por la profundidad del plantel que tiene, pues sí, es al conjunto de Tigres, porque está en esa parte de arriba, ¿no? Aunque se sigue hablando más de algunos que están en esa media tabla, por ejemplo, el caso de Cruz Azul, que por elementos podría competir, aunque en funcionamiento, pues no, no está mostrando esa capacidad, ¿no? En este, en este aspecto, también creo que, por ejemplo, el conjunto de rayados de Monterrey, que ahorita está dando dos de cal por, por cinco de harina, casi, casi, con Bucetich, no sabemos cómo vaya a cerrar el torneo, tal vez lo puede, Bucetich, ese bloque bajo defensivo lo puede fortalecer, y ahí Monterrey colarse, ¿no? En ese, en ese aspecto, pero ahorita yo pondría Tigres, y en segundo lugar pondría a Tuzos, que tiene elementos interesantes con los que pueda competir. Ahora, creo que también es importante, y como bien lo mencionas, estamos apenas en la jornada once, o sea, todavía quedan seis partidos por delante, para ya que termine esta temporada regular, muchas cosas pueden suceder, puntos se pueden ir, este, se pueden ir perdiendo, es extraño ver esta tabla, también creo que hay que mencionarlo, ¿no? Esta tabla de posiciones, es extraño verla, entonces, en este aspecto, yo creo que por ahí me, me inclinaría, ¿no? Ya veremos de más adelante quién se asienta un poco más, creo que también, pues, Puebla ya, este, está pegando el bajón, ya le está empezando a pesar esa falta de profundidad de plantel, Atlas, pues, un poco a su, a su estilo, a su auge ahí manteniéndose, ¿no? Con lo que tiene, igual, tú lo mencionabas, Juan, los lesionados que tiene, entonces, pues, creo que va a cerrar muy complicada esa parte, entonces, yo pondría a Tigres y a Pachuca. Sí, de acuerdo, que vaya Monterrey, creo que algunos sí les dejó algunas dudas, precisamente, por lo ocurrido este fin de semana, en donde no metieron ni las manos frente al conjunto de los Tigres, y más allá de que sí, es cierto, acaba de llegar Víctor Manuel Bucetich, quizás se esperaba una, una propuesta diferente del conjunto regiomontano, pero ya lo estaremos analizando con un poco más de calma en las siguientes semanas, todavía, aunado a lo que ustedes mencionan, quedan algunos partidos pendientes, entonces, no nos olvidemos de eso, que puede variar muchísimo la tabla general, y obviamente creo que le queda mucha historia a esta clausura veinte, veintidós, y lo que también creo que es una realidad, Alex, es que hay dos equipos que en estos momentos parecería tienen una carga distinta, que es Cruz Azul y Pumas, debido a que están disputando la liga de campeones de la CONCACAF, en donde ya están en las semifinales de este torneo internacional, y te pregunto, Alex, al menos en el caso de Cruz Azul, la máquina ya está apostando más al certamen internacional, dejando de lado la liga, o crees que está apostando a los dos, pero no les va a alcanzar, este fin de semana perdieron frente a los Tuzos del Pachuca, con una actuación un tanto pobre, intentando obviamente Juan Reynoso rotar a su equipo, para que evidentemente tenga, no tengan tanto desgaste algunos jugadores, algunos elementos, pero se están empezando a rezagar en la tabla general de la liga MX, y no sé cuál vaya a ser la apuesta de la máquina, Alex. Yo creo que va a ser, sin duda alguna, la CONCACAFAMPIONS, este Juan, creo que está quedando claro, y bueno, ahorita que preguntabas del caso de Cruz Azul, pero yo creo que también en el caso de los Pumas, porque si Cruz Azul, que tiene un poquito más de plantilla, siento que se está enfocando más a lo que haga en la CONCACAFAMPIONS, en el caso de los Pumas, más que claro, porque no le basta, ¿no?, el plantel para aspirar a los dos torneos, es tan benévolo el fútbol mexicano, que aún y cuando obviamente le apuestes a la CONCACAFAMPIONS, si te terminan eliminando, porque obviamente uno de los dos queda afuera, por obvias razones, enfrentan entre sí, pues va a tener la posibilidad de pelear también por la Liga, ¿eh? Ninguno de los dos va a decir claramente, vamos con la CONCACAFAMPIONS hasta que no tengan ya alguna posibilidad en la Liga, pero como sabemos, hasta el último lugar de la Liga MX tiene opciones para aspirar al repechaje, entonces yo creo que ahorita esa aspiración es como su plan a la CONCACAFAMPIONS. En el caso de Cruz Azul, creo que también está claro, Pumas creo que sin problemas también lo piensa, pero sin dejar de lado, por eso trata a Juan Reynoso como que derrotar un poquito, desgraciadamente pues le ocurrió, ¿no?, lo del tema este de la lesión de José de Jesús Corona, esa lesión es interesante porque Sebastián Jurado, si bien es cierto que en este último encuentro contra los Tuzos del Pachuca, creo que sí tuvo una buena actuación, ya vaya, ya se le requería una actuación destacada a Sebastián Jurado porque de repente tiene unas fallas en el propio partido con Montreal le ocurrió, ¿no?, o sea, el gol se tuvo que ver, este, él, después ya estuvo algunas acciones atajando y acá en el estadio Hidalgo también tuvo unas buenas, este, actuaciones que le permitieron que el marcador no fuera mayor en contra para la máquina, pero la baja de José de Jesús Corona, claro que le pega, ¿no?, porque tiene totalmente la experiencia para sacar adelante este tipo de compromisos y todavía no están funcionando algunos elementos, por ejemplo, el caso más evidente porque se especuló y se dijo que iba a ser muy importante, Tabó, Cristian Tabó, no ha podido ser el hombre que requiere Juan Reynoso, al menos de recambio, la verdad, este, participa y no se nota grande sus, este, sus aportes, o sea, no pasa de noche, pasa desapercibido, todo lo contrario que, por ejemplo, en los refuerzos que era muy que claro que Uriel Antuna y Carlos Rodríguez llegaron con el pie derecho, ¿no? Uriel Antuna es otro, es otra persona, este, el Uriel Antuna que quería Chivas, eso está claro, es el Uriel Antuna que se mostró en la selección mexicana, recordemos aquellas actuaciones que llegó a tener y que le permitieron este, ser considerado en el tri, entonces, al momento ahí la lleva, pero les hace falta el hombre de ataque, ¿no? A Concepción, eso está más que claro, Santiago Jiménez, por más que quieren, no logra dar ese ancho, es difícil suplir a Jonathan Rodríguez, eso también lo tiene que tener muy claro, y creo que lo tiene este Juan Reynoso, porque no logra encontrar al hombre que supla a Cabecita, no es nada sencillo, no es nada fácil, porque Cabecita fue baluarte de ese título de hace casi un año, y sin duda alguna ya tenía unas temporadas siendo el hombre clave en el ataque de la máquina, pero si es innecesario que Santiago Jiménez no se convierta en flor de un día, o sea, ese partido que dio en Toluca, donde con la confianza que le dieron en el penalti después le permitió anotar en ese cabezazo, y ahora ha tenido unas opciones muy claras y las deja escapar, ¿no? Entonces sí necesita Cruz Azul, pensar en ello, y por lo pronto pues ver cómo le va a jugar a los Pumas, ¿no? Porque Pumas, si es cierto, clasificó, logró la remontada contra el Revolution de Nueva Inglaterra en la Conca Champions, pero después se vino, le pesó, le cansó demasiado, y eso que no jugó a las 12 del día en domingo, ¿no? Jugó en la tarde, a media tarde, y no pudo ante los rayos del Necaxa, entonces Pumas necesita también dejarle un poquito de lado la liga y le va a apostar todo a la Conca Champions, y más frente a un rival al que en los últimos tiempos le sabe jugar, ¿no? O sea, Cruz Azul, recordemos que lo platicamos la semana anterior, ¿no? Le ganó apenas dos por uno, pero Pumas le planteó un buen partido, y seguramente lo va a dar todo en ese semifinal, por lo que Cruz Azul tiene que estar muy atento, que no va a ser nada sencillo el encuentro de la serie contra el club universitario. Sí, de acuerdo, un duelo que de hecho ya tiene un antecedente precisamente en este certamen, que fue una goleada a favor de la máquina celeste de Cruz Azul, ahora pues será interesante ver cómo se desarrolla esta serie, han pasado varios años respecto a ese último enfrentamiento, y bien lo apuntas, ¿no, Alex? Al final de cuentas, a Cruz Azul hoy por hoy parece que le está pesando la ausencia de Jonathan Rodríguez, porque ni siquiera los extranjeros que han llegado, que por ejemplo Ángel Romero creo que ha dado buenos destellos, ha dado buenas muestras de fútbol, pero no siento yo que no se ha podido asociar con alguno de los elementos en la parte alta de la máquina, y que por ello quizás no ha podido explotar, pero sin duda creo que tiene buenas condiciones este número nueve que recién trajeron. Ahora, Fernando Rodríguez, voy contigo para preguntarte qué le pasó a la América, Fer, porque ganó, ahora todo lo malo se volvió bueno, le ganaron a los Diablos Rojos del Toluca por goleada, y bueno, Fernando Ortiz, tu tocayo, ya prácticamente el nuevo Pep Guardiola, ¿qué ocurrió, Fer? Intratables, agárrense que América va por el título, o sea, agárrense. Bueno, al final de cuentas, imagínense, así andan algunos. No, creo que al final de cuentas América necesitaba este tipo de partido, a ver, también hay que decirlo, y se menciona claro, Toluca es una lágrima total, eso es una realidad, entonces pues América debía de aprovechar esta situación como para poder encarar una victoria que además de que le dio los tres puntos, además de que esa victoria lo mantiene ahí para poder este colarse a puestos de repechaje que quién sabe que lo logre, sí o no. Victoria anímica también para el plantel, para el conjunto, para Fernando Ortiz, que al final de cuentas pues está trabajando un poco con lo que tiene, tratando de por ahí este hacer algunos malabares, funcionar como bombero, como es en este tipo de casos, tratando de apagar los fuegos y que ya no terminen por llegar tanto al primer equipo, creo que se hace un partido bueno, creo que Diego Valdés pues obviamente necesita ese tipo de situaciones para empezar a tomar más jerarquía, para empezar a ejercer un mayor liderazgo en el equipo, por supuesto, Roger Martínez que bueno, que este tipo de partidos posiblemente generalmente le vienen bien a Roger, ¿no? Pero ya en los, a la hora de la verdad, pues sabemos cómo, cómo reacciona el el futbolista colombiano, el caso de y también particular el caso de Henry Martín que pues creo que este partido evidencia el mal momento en el que está y creo que ya no es un mal momento, sino ya se ha vuelto una constante del atacante mexicano en este sentido de que no es, al menos en esta temporada ha tenido cinco ocasiones en las que ha estado frente al marco de cara a gol y todas las ha cerrado, no ha podido concretar ninguna ocasión de ese estilo, entonces pues bueno, en aquel momento aquella campaña de no es que Henry Martín tiene que estar en selección nacional, bueno, creo que pues ya, ya acabó. Está en la selección, Fer, está convocado para estos partidos, ¿eh? No sé por qué, no sé que no sé que se le ve, ya no hay absolutamente nada más porque ahora pues ya Santi Jiménez es nuestro salvador, es el señor todopoderoso que va a acabar este por pues opacar a todos aquellos que que no creían en él, pero en este caso pues no. Y América saca esos tres puntos, está a dos puntos del lugar número doce, así, así las cosas en esta liga, está a dos puntos del lugar número doce, o sea, un triunfo de, yo lo, ahorita lo pondría como tentativo de poder colarse a repechaje, si consigue otros tres puntos, digamos, dos victorias consecutivas ya pasando esta fecha FIFA, yo sí ya lo pondría como ya está ahí, ¿no? Para poder asegurar un lugar en el repechaje, te estoy hablando del lugar once doce, ¿eh? No creo que llegue por ahí al diez, a menos de que alguien más se desinfle, pero ahí está América, ¿no? Tratando de encontrarse, tiene que cambiar muchas cosas, o sea, esto no, esto no quita de que fallas defensivas sigue teniendo bastantes, de que todavía ese medio campo tiene que empezar a carburar más, en la parte ofensiva, pues, obviamente, encontrar ese gol que no se tiene, ejercer de liderazgos, etcétera, 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 pero al menos estos tres puntos le saben a gloria. Sí, en América va por la catorce, pero por la posición, digámoslo así, porque ahorita está todavía por debajo de ese número. A ver, Alex Asmitia, igual deteniéndonos precisamente en el accionar del conjunto azul crema, dos preguntas, el América gana por goleada este fin de semana contra los diablos debido a que realmente hubo una mejoría, o porque Toluca de verdad ahorita está para llorar, y la segunda, ¿realmente es lo adecuado que Fernando Ortiz se mantenga al frente de las águilas, a tu parecer, Alex? Yo la verdad creo que Toluca con Ignacio Ombriz, no ha mostrado nada, es más, a mí se me hace increíble que tenga cuatro victorias, porque hemos visto el accionar de los diablos, y no, está en zona de repechaje todavía, está en zona de repechaje, y yo lo veo peor a este Toluca que el que tenía Hernán Cristante, que ya es decir, porque Toluca tiene unos años que ha venido a menos, y se ha convertido en el equipo que pues quizá muchos de los que nos están viendo no lo vieron, ¿no? Porque obviamente es el equipo más importante en la historia de los torneos cortos, el que más títulos tiene, el que ha brillado más en las campañas a una vuelta, pero en las épocas de los, ¿qué podemos decir? Los ochentas, era un equipo gris, así que no trascendía, que clasificaba la liguilla, y era nada más ahí, este, quedar fuera en la primera ronda, entonces, si acaso, ¿eh? Porque la verdad era un equipo que rara vez, este, pero era protagonista, hasta que llegaron justamente las campañas a una vuelta, y en el verano del 98, de ese equipazo que comandaba José Saturnino Cardoso, rompieron más de 20 años de sequía, y de ahí ya se convirtieron en el más dominante de este sistema, ¿no? Desde que nació en el invierno del 96, pero en los últimos años el Toluca es así, o sea, es un equipo gris, que no trasciende, no impone, me decían en Twitter, porque yo, de hecho, lo comenté como a las 12 del día de ayer, y que creo que, creo que también lo había comentado en los pronósticos, que iba a ganar América, puse, ¿no? Pese al, pese a que al partido le sabe a, a Nacho Ambrís, porque la forma como salió de América, cómo lo trataron, hubo aspectos creo que clasistas en contra de Nacho, pero bueno, aún así, no tenía cómo responderle con este Toluca, que no pinta en ninguna de las zonas, y pues así se demostró, ¿no? O sea, América iba a ganar, de hecho hubo un, hubo algunos Twitter que son americanistas que me dijeron, oye, pero ¿cómo lo veías tú? Esto trae cantados y el americano muy mal, es que el Toluca, como vieron a ver, una lágrima, exacto, o sea, es increíble los puntos que lleva, esto demuestra la irregularidad de nuestro fútbol, porque no hay, este, para dónde hacerse en el caso del Toluca, o sea, es un equipo que no trasciende más allá, y se está volviendo pequeñito, pequeñito, o sea, esa, ese último título en el bicentenario 2010, es cierto, ha llegado a dos finales después de ahí, la de, bueno, por lo menos que recuerdo, que es la de Cholo, de la futura 2012, y obviamente la de la futura 2018 contra Santos Laguna, pero no, o sea, le ha afectado muchísimo al Toluca, que de ser una seria amenaza para Guadalajara y para América en el, en el total de los títulos, ahora ya se quedó estancado de una manera, no nada más en títulos, sino en el aspecto futbolístico, ya no aporta gran cosa en el conjunto escarlata. Y la segunda, este pregunta, me decías, este Juan. Sí, acerca de Fernando Ortiz, y es correcto que se le esté dando continuidad, o tendrían que ir por otro entrenador, por lo menos para de aquí a lo que termina este certamen. Será, me pregunto, Alex, que a lo mejor están buscando copiarle la tarea a lo que hizo Pumas con Lilín y Alex? Pues este, a lo mejor están dando, lo que es un hecho es, como lo bien lo comentábamos aquí, eh, cuando no aguantaron a Santiago Solari porque no tenían un plan B, o sea, no sabían qué hacer, ¿no? O sea, tenía que quedarse Santiago Solari, porque jamás pensaban que se iba a ir después de las dos últimas campañas, que si bien es cierto, los eliminaron muy prematuramente, pero el accionar les había dado, ¿no? Los puntos, la última vez, los líderes, entonces, como no tenían un plan B y no lo pensaban, pues entonces, al irse a Santiago Solari, pues pusieron a Fernando Ortiz y estaban buscando, si recordamos, en la semana, en redes, estuvo mencionando que ya iba, que será la tercera etapa de Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no? Con el conjunto americanista. La verdad, yo decía, sí, Ricardo Antonio Lavolpe, yo no digo que no sea un buen técnico, o sea, yo creo que podrían estar desde hace mucho en alguno de los equipos como un visor formador de ver quién es, o sea, ¿se acuerdan como lo que hacía Fraín Flores cuando llegó a estar en el Atlas? Sí. Que obviamente también lo hizo en Chivas. El propio Lavolpe tiene buena visión para ver a jóvenes, entonces, yo creo que él desde cuándo tendría que haber estado en alguno de los equipos así ya, no sé, como un director de fuerzas básicas, algo así, un enlace. Yo sé que a lo mejor de repente el ego de el técnico argentino no le da para eso, él quisiera más protagonismo, ¿no? Pero pues ya, ya pasó a lo mejor su etapa, su tiempo, no hizo mal, yo no siento que haya hecho tan mal trabajo en América en la última ocasión en la que estuvo, se quedó a nada de conseguir aquel título con el volcán, ¿no? O sea, fueron fueron segundos, o sea, si si el cabezazo de de Jesús Dueñas va afuera, hubiera despejado América y hubiera sido campeón, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente le ocurrió, tuvo algunos, este, traspiés, obviamente en el mundial de clubes, ¿no? Tampoco trascendió, pero yo creo que ya no le basta a la América pensar en una nueva era de Ricardo Lavuelpe, se queda claro que no tienen a quién, y entonces a lo mejor están viendo, bueno, pues quizá vamos a darle el beneficio de la duda a Fernando Ortiz, a lo mejor nos funciona, recordemos que alguna vez le pasó a la América, claro, con alguien de casa como Gonzalo Farfán, pero recuerdan que que lo pusieron así como de, bueno, vamos a ponerlo, a ver qué, a ver qué sale, y pues sí logró clasificar a la liguilla, y ahí iba, ¿no? Porque recordemos que hay un detalle y que ese también es importante mencionarlo, por más que la América se vea mal, yo creo que es el equipo que nadie quiere ver en ninguna ronda de la liguilla, o bueno, de la fase final, porque la reclasificación es parte de la fase final, yo no creo que si avanza, como bien dice Fer, 10, 11 o 12, ninguno del 5, 6 y 7 lo va a querer ver, ¿eh? A la América, entonces, y menos a un solo partido, aún y cuando se cierre en un escenario distinto al Estadio Azteca, a menos de que se topara Cruz Azul, ¿no? Que quedara Cruz Azul 5, 6 y 7, pues ahí sería un duelo en el Estadio Azteca, pero la verdad, a eso podrían apelar, a que se conjuguen, parece que eso sí, que a lo mejor sí ya algo que estaba roto con Santiago Solar, y a lo mejor Fernando Ortiz ya platicó con ellos, ya les dijo, háganlo por ustedes, o sea, jueguen como saben, porque a veces así algunos técnicos les lavan a los jugadores que no tienen tanto peso, a lo mejor de persona, pero les dicen, ¿no? Porque eso siempre que mencionan que llegó a hacerlo en su momento Vicente del Bosque con los galácticos, ¿no? O sea, que decía, no tiene como que el carácter para dirigir a estos figurones y vean todo lo que consiguió, ¿no? Entonces, acá no tiene figurones, que la verdad, este América no es el plantel que se quisiera, pero bueno, tienen la camiseta y el peso de una institución que siempre es protagonista. Sí, sin duda alguna, bueno, simplemente lo de Ricardo La Volpe es cierto, ¿no? Llegan a una final, la última etapa en que estuvo al frente del conjunto azul crema, y quizás lo que más se le recuerda es que impulsó un poco a Edson Álvarez y a Diego Lainez, que eran muy jovencitos y ayudó a que evidentemente se les tuviera un poco más de confianza, ya después, evidentemente, ellos ya encarrilados, pues ya incluso dieron el salto a Europa, pero pues no sé si a lo mejor por ahí vaya la apuesta por sacar algunos jugadores de la cantera, o qué sé yo, pero por lo pronto parece que la apuesta será a Fernando Ortiz, por lo menos de aquí a lo que resta de este certamen, si es que no ocurre otra cosa, ¿no? Pero a ver, ya yéndonos a tema internacional, Fernando Rodríguez, antes de pasar a lo que es eliminatoria mundialista, porque también está muy calientito el tema, tenemos que hacer una parada obligada en España, Fer, porque se jugó el clásico español, en donde Barcelona le termina ganando al Real Madrid de una forma estrepitosa, como hacía tiempo que no ocurría, Real Madrid ya tenía una jetatura sobre el cuadro blaugrana, y yo no sé si esto se deba, Fer, a si realmente ya Xavi Hernández ya está, ahora sí que poniendo su sello en el conjunto culé, o si se deba más que nada a que no estuvo Karim Benzema con los merengues, en este caso, ¿tú crees que hay una Benzema dependencia de parte de los merengues? A ver, creo que hay ciertos aspectos aquí que se deben analizar y se deben de entender desde contexto, Benzema dependencia, en cuanto a funcionamiento, sí existe en el equipo, creo que esa es una realidad, al final de cuentas de esas cuotas goleadoras se sigue sin terminar por cumplir en el Real Madrid, ¿no? Debido a lo que sucedía con Cristiano Ronaldo, creo que 50 goles por temporada es bastante difícil de cubrir en cualquier equipo porque no es la normalidad, ni es el promedio, esa también es una realidad, pero bueno, eran seis clásicos consecutivos en donde Barcelona no podía derrotar al Real Madrid, aunque también hay que recordar que en el último, la última victoria del Madrid ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu fue en aquel 2010, en aquel 2020, antes, literalmente, el último clásico antes de la, de que iniciara todo este, este tema de la pandemia. El Barcelona ha mejorado con Xavi, sí, creo que es un equipo que ha encontrado estabilidad, es un equipo que se ha encontrado cómodo, no es el Barcelona del Tiquitaca ni en lo más mínimo, o sea, al final de cuentas también hay la condición de algunos futbolistas como Emmerich Piera Bomeyang, Adama Traoré, son futbolistas mucho más verticales, son futbolistas que difícilmente te van a, te van a jugar mucho al toque porque no son sus características, tan solo hay que ver los goles, también el tema de de Ferran Torres, Pedri que es un gran jugador, a mí me parece que es un extraordinario jugador para su edad, pero tampoco creo que sea la nueva promesa del fútbol mundial como muchos lo venden ahorita también, ¿no? Pero bueno, en este sentido, sí, el Barcelona hizo un gran partido, baño incluido, pero creo que también por mucho lo que dejó de hacer el Real Madrid, en esta improvisación de de Carleto Ancelotti que de cierta manera la puedes o no entender, ¿no? Por la diferencia o la ventaja que había en liga, porque se viene parón de selecciones, porque hay futbolistas que ya estaban pues algo saturados en cuanto a cansancio, por querer mantener un cierto esquema que al final de cuentas son de esas circunstancias en donde la improvisación no te sale desde el principio y puedes controlar el partido, y si no te llega a salir desde el principio, pues hay que remar contra corriente. ¿Y a qué me refiero con esto? A las acciones puntuales, tanto de Fede Valverde al principio del partido, esa mano que saca este Marc André Ter Stegen, que fue fundamental también, para mí es roja sobre la entrada hacia Toni Kroos, también creo que también eso es una realidad de que es roja y ni siquiera se marca como amarilla en lo absoluto, creo que también esas son jugadas puntuales que pueden surgir, el mano a mano de Vinicius cuando todavía se podía haber dado el empate, que Vinicius está preocupando un poco más por pelear o por tratar de sacar algo más de la jugada que concretarlo, ser más práctico en ellas, también esa es una realidad y de ahí pues empezaron a caer errores de la saga, Alaba, Militao, que los que no habían fallado pues fallaron, ¿no? Más terrible partido de Alaba, a mi manera de verlo, más que el de Militao, Militao todavía creo que se defendió un poquito en ese aspecto, pero bueno, son circunstancias que pasan, el Barcelona le pasó por encima al Real Madrid en algunos ya, pues prácticamente el final del primer tiempo, los últimos 15 minutos del primer tiempo, los primeros 15 minutos del segundo, fue donde terminó liquidando el partido por completo, por ahí tuvo el Madrid alguna que otra ocasión, algún disparo que encontró por ahí, pero pues no hay más, ¿no? A lo que sigue esta improvisación de Ancelotti no le salió, él mismo se acabó diciendo fue mi culpa, fue mi error, los futbolistas dijeron pues sí, al final de cuentas entre que estaban confiados, entre que tampoco sabían qué es lo que estaba sucediendo, pues Barcelona aprovechó y pues volvió a golear en el Santiago Bernal. Oye Fer, ¿qué opinas de esas voces que dicen que ya fuera Ancelotti porque prácticamente nos lo quieren quemar en leña verde por haber perdido frente al Barcelona? No tiene nada mejor que hacer, o sea, definitivamente, ¿creen eso? Por Dios. No, creo que esas voces no hay que escucharlas, el trabajo de Ancelotti se ha notado, o sea, al final de cuentas hay que ver cómo está esa plantilla, si bien obviamente Ancelotti se ha equivocado en varias ocasiones, también ha acertado en muchas otras más, creo que de cierta manera debe de darle más confianza o tener mejores acuerdos con algunos de los futbolistas, ¿no? Para este tipo de partidos, porque por ejemplo un 4-3, o sea, cuando tenía que seguir con el 4-3-3 para comodidad de los futbolistas sale con el 4-4-2 que no había hecho en toda la temporada, pues sí cambia un poco, ¿no? Al menos gestionar con Hazard, con Bale, con Jovic para ese centro delantero de vas a hacer mi referencia, vas a estorbar, vas a pelear, ¿no? Y empiézame a fijar a sus laterales porque también hubo un momento en el que Kroos y Modric estaban como centros delanteros, ¿cómo no sé? Al ejercer la presión, Vinicius tenía que hacer la presión adelantada, cerrarse más, y Araujo, por alguna extraña situación, siempre estaba libre, Araujo siempre estaba libre, la opción de salida para con Ousmane Dembélé, pero no, no creo, a ver, Ancelotti creo que lo ha hecho bien, el Madrid tiene una diferencia importante en Liga, también este partido no representaba como en otras temporadas lo que pudiera o no ser este un encaminado hacia el título, definitivamente no lo es, el Madrid sigue vivo en Champions, aunque a algunos no les gusta o las maneras o las formas, ya veremos cómo sucede el duelo. Oye, Fer, pero no se pueden dar el lujo de perder así con el odiado rival, ¿no? A pesar de que ahorita es cierto, parece que la liga ya está prácticamente amarrada, no sé si se puedan dar ese lujo de perder de esa forma con un Barcelona. Pues no, el orgullo no da para eso, pero tampoco es la primera vez que golean al Madrid en esta década en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona, también creo que eso es una realidad, o sea, muchas veces tenemos la memoria de este muy cortita de de un partido a otro, sí, no se puede dar ese lujo, sí es una derrota muy dura porque fue un baño, pero bueno, creo que este partido no refleja la temporada que ha hecho el club y creo que lo ha hecho y lo ha tratado de gestionar de la mejor manera posible y bueno, al final se perdió el partido, pero a lo que a lo que tienes que seguir no te puedes quedar con es que perdí contra el Barcelona cuando todavía hay cosas más importantes en juego y toda y el objetivo pues es mantenerse y es ganar esta liga. De acuerdo. Alejandro Azmitia, te pregunto respecto igual el clásico español, ¿ya revivió el Barcelona o es simplemente esto, no sé si llamarlo a lo mejor un espejismo, se mantiene vivo el conjunto blaugrana también en la Europa League en donde se va a medir al Bayer Leverkusen si no me equivoco, precisamente en este certamen y de igual forma es cierto, ya el Real Madrid prácticamente tiene amarrada la liga, ¿esto empañaría un título o como dice Fer, simplemente ahorita enfocarse en lo que sigue que son ya prácticamente los cuartos de final de la UEFA Champions League? Pues un clásico no se debe de perder jamás, bueno, está prohibido perder un clásico y perderlo por una goleada en su casa, creo que eso incluso es lo que más pega, ¿no? O sea, pega en el orgullo, la verdad esta liga está completamente definida en favor del Real Madrid, nadie le va a quitar esa posibilidad, obviamente el Barcelona está en cuarto lugar, tampoco lo va a hacer el Atlético ni el Sevilla, pero la forma como se pierde, ¿no? Porque además la Benzema dependencia queda clara por la forma como bien lo menciona Fer en el planteamiento, pero obviamente Benzema ni recupera ni defiende y la verdad ayer Real Madrid en la recuperación y en la defensa fue una coladera y si no es por Courtois se pudieron haber llevado por lo menos otros dos para quedarme corto, o sea, hay una que le... y una falla de Dembélé increíble también que la tuvo para anotarla y la dejó ir, entonces yo pienso que que sí, claro, que le pega y más ante un Barcelona que además lo habíamos visto y ahí voy a la contestación del tema del Barcelona, la verdad yo creo que le llegó tarde los refuerzos, obviamente de modo no tenían más que esperar, ¿verdad? Pero le llegó tarde Pierre-Emerick Aubameyang y obviamente también Adama Traveré porque la verdad sí se nota otro Barcelona desde que llegó Xavi, o sea, la verdad se tardó un poquito porque obviamente sabía que venir la adaptación y todas esas cuestiones, pero si es un Barcelona que juega distintos, es un Barcelona más parecido al que conocemos en tiempos recientes, aunque como bien dice Fer no, es el tiki-taka porque no lo tienen esos elementos que llegaron, pero sí sabe qué hacer con el balón y ese es un detalle importante, cuando el Barcelona tiene el balón y sabe qué hacer con él, porque es un equipo que si no tiene el balón, pues no es el Barcelona, o sea, no va acorde con lo que ha hecho, por ejemplo, a diferencia del Real Madrid, a mí al Real Madrid lo que yo siempre le voy a cuestionar al Real Madrid de los tiempos recientes es que la grandeza, y ahí vamos a la mojada a la crítica del estilo para que manifieste que siga avanzando en Champions, pero es que la grandeza del Real Madrid no es para cederle las iniciativas a los rivales, eso lo hizo Mourinho, eso lo hace Ancelotti, pero bueno, me queda claro por qué, porque son los estilos que tienen, ¿no? Pero yo creo que el Real Madrid tiene elementos como Modric, como Kroos, para tener más posesión del balón y además ser ofensivo y además con Benzema en un momento y plenitud sabe qué hacerlo y es bastante poderoso en el ataque y con Vinicius también que tuvo un mal clásico, pero hasta ha tenido una campaña más o menos destacada, entonces yo creo que sí tiene los elementos para hacerlo, pensando en una comparación, nada que ver, pero nada más para que se entienda un poquito más, como lo que decíamos de Tigres con el Tuca, ¿no? O sea, demasiado amarrado de repente creo que el Real Madrid y en cambio el Barcelona, ese sí se le nota y se le damos completamente el mérito a Xavi, ¿no? Que él sabíamos cómo era como jugador y lo trata de plasmar, o sea que el Barcelona se muera de algo y ahora ya lo hace el Barcelona, ya no es ese equipo gris y que no daba pie con bola y que además se manifestaba y que propiciaba las derrotas y además los funcionamientos lamentables. Yo creo que sí, le llegó bastante tarde esto de los refuerzos para la Liga, la Liga es imposible, o sea, yo la veo muy complicada por más que viene esa goleada, pero sí pueden pelear contra, por la Europa League, contra, van contra el Aintracht, este mismo Juan, el Aintracht de Frankfurt, el rival con el que va el conjunto culé, yo creo que de los clasificados, creo que el Barcelona sí es de los favoritos y tiene plantilla suficiente para pelear por la Europa League, que finalmente eso, si no le alcanzara para que en la Liga quedara más arriba, bueno, le daría la posibilidad de acceder a la Champions y regresar al protagonismo en Europa, ¿no? O sea, es muy poquito una Europa League, como en su momento lo fue una Copa UEFA, tanto para Real Madrid como para Barcelona, pero como bien dicen por ahí, de lo perdido lo que aparezca, y si finalmente es de los favoritos, pues bien le vendría a Xavi un título, aunque sea Europa League. Sí, claro, peor sería no ganarla, ¿no? Porque evidentemente si se te llega a escapar de las manos, eso en lugar de beneficiar, pues te termina perjudicando, y es cierto, el Aintracht Frankfurt, que si no me equivoco, Alex, esta temporada incluso le ganó al Bayern Múnich, entonces, bueno, tampoco es como que vaya a ser un flan, ¿no? Pero se antoja interesante ese cruce en la Europa League. Alex, ya lo estaremos analizando igual con un poco más de calma en siguientes emisiones, pero de bote pronto, porque pueden cambiar mucho las cosas, ¿cuál para ti es el duelo de los cuartos de final de la UEFA Champions League más atractivo? Híjole, quedaron, la verdad quedaron bastante atractivos, yo de hecho comentaba que me hubiera encantado un triple enfrentamiento entre el fútbol español y el inglés, ¿no? Que clasificaron tres y tres, hubo quien me dijo, ah sí, porque tú quieres que el Bayern juegue contra el Benfica, ¿no? Y bueno, o sea, realmente sí o no, realmente siendo sinceros, la verdad se los digo con total sinceridad, es padre irle a un equipo que yo sé que no le tiene miedo a ninguno, o sea, el Bayern le pudo haber tocado el que me dijeran, creo que tiene para pelear, o sea, como equipo, tiene con qué pelearle al que me dijeran, al propio Real Madrid, al Manchester City, al Chelsea, al que sea, pero a mí me hubiera gustado ver el enfrentamiento entre los españoles y los ingleses, y finalmente se dieron dos de tres, o sea, dos de tres, y la verdad, yo creo, a mí el Real Madrid-Chelsea se me hace muy interesante, lo llegué a comentar ahí, yo creo que el Real Madrid tiene esa virtud de equipos grandes, eso también le ocurre, a lo mejor en los últimos años ya no tanto, pero también le ocurre aquí en el fútbol mexicano a la América, que de repente a la América lo elimina un equipo, y inmediatamente el fútbol le da una revancha, que se lo topa, y sí, y conquista la victoria, y con eso se desquita, o sea, el Real Madrid que es, pues obviamente ya lo hemos dicho y lo reiteramos, es el equipo de Champions, o sea, así como le llaman a Cristiano Mister Champions, pues obviamente, si hay un equipo de la Liga de Campeones, es el Real Madrid, y qué mejor tener al Chelsea, porque además llega el favorito tendría que ser, y creo que de todas maneras, es el Chelsea, ¿no? Porque es lo que, es el que, el que va mejor, es el campeón, y el Real Madrid a lo mejor no quieren y dicen, ay no, no pinta para mucho, ahora con, con esta cuestión ya están hasta corriendo correr, como bien dices tú, Juan Ancelotti, ya lo están queriendo quitar, pero la verdad, si hay un equipo que puede llegar más lejos y eliminar al campeón actual es el Real Madrid, ¿eh? O sea, yo creo que esta serie, sin duda alguna, es para frotarse las manos, ¿eh? Esa serie se me hace, creo que la más atractiva, y no porque las demás no lo sean, por ejemplo, la verdad, al Villarreal le tocó bailar con la más fea, yo creo que el Villarreal, pues la verdad, no tiene nada que perder, el conjunto submarino amarillo, o sea, la verdad, creo que es un partido, una serie en donde, pues, que la juegue, pues con lo que tenga, y como tenga, es clave, el primer partido, que además se apela a que ya no valen los goles como visitante, eso también puede, puede ayudar, ¿no? Para que se logre algo ahí, Liverpool creo que también es, este, no sé ustedes si yo creo que coinciden, pues que es favorito para avanzar sobre Benfica, veamos qué tal la maldición que tiene el conjunto portugués en torneos internacionales, recordemos que no gana desde los sesentas, ¿no? Un torneo internacional, entonces, pues, pues veamos, y obviamente el Manchester City con el Atlético de Madrid, otra serie bastante atractiva, porque veamos ahí los estilos completamente opuestos, ¿no? Obviamente siempre propositivos, siempre buscando tener el balón para ofender el Manchester City, que esta temporada no ha sido lo que las temporadas anteriores y no pudo trascender en la Champions, ¿eh? Recordemos eso también en el caso de Manchester City, llegó a la final con el Chelsea y pues sucumbió, y en esta ocasión no se ve tan, este, tan potente, pero también yo creo que es favorito para, para la serie ante el Atlético de Madrid, que finalmente ya no creo que aspire a más, como lo que mencionábamos en el caso de Conca Champions, yo creo que el Atlético de Madrid le tiene que apostar a la Champions, porque es el pendiente, el gran pendiente que tiene Diego Pablo Simeone, ¿no? Con el cuadro colchonero, pero la verdad esta serie también luce, luce atractiva, yo creo que en orden pondría, no sé ustedes ahorita, me gustaría también escucharlos, pero yo creo que Real Madrid-Chelsea es la más, después Manchester City contra el Atlético de Madrid y las otras dos, veo claros favoritos al Bayern y al Liverpool. De acuerdo. Fernando Rodríguez, ¿cuál es tu serie más atractiva de estos cuartos de final? Para mí Real Madrid-Chelsea definitivamente, sí, o sea, yo como haber aficionado, sí lo veo como una revancha totalmente, y sí, y con la confianza de que creo que esta temporada sí se le puede ganar al equipo de Tuchel, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas hay muchas... El equipo sin dueño, Fer. Equipo sin dueño, bueno, ya hablaremos sobre ese tema que ya me parece una, híjole, ya me parece un absurdo todas las, pues prácticamente todas las medidas que están imponiendo al club, que lo están dejando literalmente sin nada, todavía se tiene que definir si se jugará la ida, el boletaje, si dejarán entrar gratis a algún porcentaje, ¿no? De afición al estadio, porque pues no pueden vender boletos en lo absoluto, todo este show que ya hablaremos más adelante, pero bueno, para mí Real Madrid-Chelsea la eliminatoria más atractiva al momento. De acuerdo, creo que concuerdo con ustedes, ¿no? Al final de cuentas este enfrentamiento entre el todavía campeón de la UEFA Champions League y del campeón del Mundial de Clubes, que es el cuadro londinense frente al Real Madrid, se antoja el más interesante, aires de revancha, aunque también hay que decirlo, ¿no? Real Madrid pasa sobre el Paris Saint-Germain dejando ciertas dudas, cierto, una noche mágica de Karim Benzema, pero la verdad es que tampoco sorprendería, ¿eh? No, creo que este conjunto en los últimos años, como ha dicho Alex, creo que se ha acostumbrado a sufrir y este equipo ha aprendido a sufrir, a sufrir lo que tenga que sufrir y siempre con esa esperanza o con ese aliciente de que en una que ellos encajen, cambian la suerte, ¿no? O cambian su suerte en el partido. Sí, un partido que ahorita yo por lo menos lo veo de pronóstico reservado, quizás las otras ya están más decantadas, obviamente la de Liverpool y la de Bayern Múnich parecería que ahí pues ya hay un claro favorito, ¿no? Unos claros favoritos mejor dicho, pero las otras dos, híjoles, también ese guardiola frente a Simeone ya tienen historia y bueno, no creo que sería tampoco mucha sorpresa si en una de esas el estilo del Cholo Simeone lograra hacerle la travesura al Manchester City, porque también sabemos que el City es un equipo que luego le llegan a temblar las piernitas en instancias importantes de la UEFA Champions League, pero ya lo dijeron, lo analizaremos más adelante, hay que esperar también para ver si, ojalá que no, no llegan algunos jugadores lesionados, si no llegan evidentemente algunos con bajas de juego, porque se viene precisamente la parte final de la eliminatoria mundialista, y hablando precisamente de este tema, Alejandro Esmitia, la selección mexicana apronta sus últimos tres compromisos de el octagonal final de la CONCACAF, y vaya, yo no sé si sea suerte o no, le hubiera convenido a México a lo mejor enfrentar primero a El Salvador, luego a Honduras para cerrar con Estados Unidos, o si sea mejor primero enfrentar a los vecinos del norte y después a El Salvador y a Honduras, pero con base precisamente en lo que se nos viene de este primer compromiso, Alex, que es el duelo ante el conjunto de las barras y las estrellas, ¿Quién es el favorito, México o Estados Unidos, Alex? Aquí es donde entra un poquito la historia, sobre todo la historia reciente, Juan, que la verdad, como bien lo mencionábamos también, ha dominado Estados Unidos en el tiempo reciente, o sea, ganando, obviamente en la eliminatoria, en el primer partido que ya se dio aquí, que incluso se cambió de sede, ya no fue en Columbus, porque ahí ya había roto México esa mala racha, o en Cincinnati, y se insufiaron de todas maneras los de las barras y las estrellas, y después también, ¿en qué más ganaron? Pues obviamente en la Liga de Naciones, ¿no? Y en la Copa Oro. Entonces, la verdad, el dominio que tiene Estados Unidos reciente, yo no sé si eso hace que México llegue como favorito a esta serie, o sea, podría ser favorito nada más por el simple hecho de que se juega en el Estadio Tech, pero de ahí en fuera, yo la verdad no veo a México como claro favorito, y menos por el tema de la convocatoria, como bien se menciona, y lo hemos dicho hasta la saciedad, creo que todos los que hemos participado por acá, en las emisiones de Pamboleros, o sea, está casado, Tata Martino, con ciertos elementos que no se entiende por qué lo siguen convocando, o sea, ¿por qué están? O sea, hay elementos que me queda claro que los europeos, aunque casi no tengan actividad, bueno, finalmente están en Europa, entrenan allá, y sabemos que los van a convocar. Pero hay algunos otros que decimos, bueno, ¿qué méritos tienen? O sea, ¿qué les dio? ¿qué les dijo? ¿ya les pasó una beca para que sepan que ya van a llegar? Pase lo que pase, mientras que algunos otros sabemos también que están completamente borrados, ¿no? O sea, el contraste clarísimo que podemos dejar claro y de manifiesto es Henry Martín y Javier Hernández, ¿no? O sea, está más que clavado ese tema, sabemos por qué no va a estar Javier Hernández, sabemos que no va a acudir, no nada más a la eliminatoria, no hay forma de que pueda acudir a la Copa del Mundo, o sea, si no está ahorita en las eliminatorias, pero bueno, yo creo que la selección debe de, pero nunca ha ocurrido, eso también hay que dejarlo muy claro, no es una crítica directa nada más a Gerardo Martino, eso ocurre siempre, pero no lo sabemos si finalmente si es por interés, este, económicos de publicidad, de por simple gusto nada más, revanchismos, venganzas, desquites, no sé, o sea, molestias, o sea, pero el caso es que la selección no llega con lo que se esperaría para una eliminatoria, un cierre eliminatoria, eso sí, la manita que nos aventaron en, bueno, nos aventaron porque consideramos a México, ¿no? Como nuestra selección, que nos aventaron en aquel encuentro, en el último encuentro contra Panamá, pues ya abrió la verdad el camino y yo veo muy complicado que México no consiga a uno de los tres delitos, ¿no? Realmente creo que Canadá, Estados Unidos y México van a estar directos en Catar, pero el partido sí es importante, sí es trascendente para el proyecto de Martín, o sea, yo creo que eso es lo que tendría que apostarle, tiene que ganar el encuentro para por lo menos lograr la confianza necesaria de cara a lo que después viene, no, y lo que viene no son los encuentros para cerrar, o sea, Honduras y El Salvador, no, para lo que viene de cara allá a la recta final de la preparación para el Mundial, tratar de demostrar que se puede jugar distinto, que se puede jugar a algo, porque la selección por momentos no juega a nada, no se le ve ni conjunción, ni individualidad, ni chispazos, entonces eso es importante que se manifieste en el encuentro con Estados Unidos y además de mantener el invicto ante esta selección, porque recordemos, y vale la pena recordarlo también, aquel amistoso, si no mal recuerdo, fue en 2012, un amistoso en donde Estados Unidos se impuso uno por cero en la cancha del Estadio Azteca, la primera vez y la única que ha ganado el campeonato de las barras y las estrellas, fue en 2012, si no mal recuerdo, entonces que no vengan y ganen acá los estadounidenses, que además tampoco han, en estos momentos no son ni siquiera tampoco el mejor equipo de la eliminatoria, ese ya pasó y ya México ya los enfrentó y no les pudo ganar a los canadienses, o sea, Canadá es el mejor equipo de esta eliminatoria, Estados Unidos no ha tenido una clasificatoria destacada, o sea, sí es mejor que México, pero tampoco ha sido la gran cosa, y los elementos saben cómo jugarle a México y eso es lo que preocupa, y que van a querer ganarle acá, eso también es un hecho, esperemos que Martín no lo tenga claro. Sí, de la mano de Georgen Klinsmann, si no me equivoco, ese partido amistoso en donde vinieron y sí, terminaron por vencer al conjunto mexicano. Alex, de lo que te comentaba también, ¿crees que sea bueno enfrentar primero a Estados Unidos o hubiera sido mejor terminar, digámoslo así, contra los norteamericanos en la última fase de este octagonal? Sé que ya está obviamente definido el calendario desde un principio, ¿no? Pero en estos momentos, por cómo llegan los ánimos, porque también hay que mencionarlo, ¿no? Venimos de los partidos de la Liga de Campes de la CONCACAF, se han dado igual los episodios de violencia en algunas plazas del fútbol mexicano, y obviamente es un partido que va a despertar morbo, va a despertar quizás interés, algunos van a empezar otra vez a afilar el hacha, queriendo ya destituir a Martino, ¿es bueno que primero se enfrente a Estados Unidos o hubiera sido mejor que ese duelo se hubiera dado hasta la final del octagonal? Sí, yo creo que a la federación, sin duda alguna, le convenía que se cerrara, o sea, que fuera el último partido, porque ya se iba a llegar clasificado, sin jugarse más que el orgullo, en esta ocasión, la verdad llega calientito, ¿por qué? Por todos los antecedentes que tenemos ante esta selección de las barras y las estrellas, y también por lo que se avecina, lo que se está pensando en el tema de la afición, la afición realmente está molesta, un cierto sector de la afición, recordemos que también en redes sociales se manifiestan y se dicen muchas cosas, y luego no se manifiesten la realidad, pero sí han estado convocando a ir y criticar y gritar el famoso grito prohibido para que entonces se sancione y que no se vaya al mundial, ya que como en México tiene su indicación en la bolsa, yo de verdad no creo que vayan a castigar a México con no acudir al mundial, pero bueno, más sanciones económicas que sabemos que son las que le duelen a la selección, entonces yo creo que sí, a la selección le convenía más haber cerrado contra Estados Unidos, finalmente es el partido que se tiene y esperemos que tengan muy en claro que una victoria, a diferencia de no lograrla o empatar, pues sí levante el ánimo para el cierre, ¿no? De hecho una victoria pues ya asegura prácticamente el mundial ante el acérrimo rival, o sea que lo vean por ahí, están intentando también que la afición se haga presente según ellos, aunque ese costo altísimo de los boletos es lo que no permite, o sea, pensar en que los boletos cuestan lo que lo que valieron en aquello, en aquel partido de España cuando se presentó como campeón del mundo en el estadio Azteca en el lejano ya 2010, o sea, no es posible que están viendo cómo está la situación y pongan ese costo, pero pues a lo mejor están tratando de que también no entren tantos aficionados para ver si los logran controlar, porque eso del grito finalmente se está pegando, pero pues sí se necesita el apoyo y recordemos que este va a ser de los pocos encuentros contra Estados Unidos, que no se va a jugar en un horario más temprano, porque recordemos que hasta se trata siempre de poner los partidos contra Estados Unidos, así se entre semana, en un horario que le pese, que haya calor, porque recordemos que ahorita además estamos entrando a la primavera, hay bastante calor, finalmente ahora no, va a ser a las 8 de la noche, ya a esas horas es la verdad bastante accesible en el tema del clima para el conjunto estadounidense, obviamente la altura sí le pega, y recordemos que ese encuentro que gana Estados Unidos amistoso también fue por la noche, entonces veamos a ver si no les ha decidido por la culota del horario a México, pero sí, sin duda, si ellos hubieran podido escoger, seguro lo hubieran mandado hasta el final, ni modo, es lo que hay y se la tiene que jugar Martino para por lo menos demostrar que tiene argumentos a México para pelear, no en este cierre, sino en la Copa del Mundo. Claro, Fernando Rodríguez, ¿quién es favorito en este duelo? México-Estados Unidos, y ¿cómo le caería a la selección mexicana, mejor dicho, a Gerardo el Tata Martino, una nueva derrota frente a Estados Unidos en caso de concretarse el triunfo de los vecinos del norte? Uf, a ver, creo que ligeramente México es favorito por la situación de que esté en el Azteca, ¿no? Creo que esa es la gran condicionante que lo pone ahí ligeramente arriba en la balanza. Ahora que a Gerardo Martino le toque una derrota, creo que ya sería lapidario, creo que el primero, el linchamiento mediático, o sea, sería muy difícil de controlar para empezar, y sabemos que, pues no sé si por fortuna o por desgracia, pero en el medio mexicano y los directivos mexicanos seguían mucho por el linchamiento mediático y también por el linchamiento de los aficionados que estará ahí, y yo creo que sí tomarían ya una decisión muy certera en ese caso de que México pierda ante Estados Unidos, o ojo, que México pierda ante Estados Unidos no quiere decir que no clasifique a la Copa del Mundo, ojo con eso. No, para nada. No, para nada, no, no influye en lo absoluto, pero esa derrota creo que sí sería esa gota que derramar el vaso en el puesto de Gerardo Martino para su continuidad, ¿no? De cara a lo que será la Copa del Mundo, sí sería muy complicado que se mantuviera pero bueno, sí la veo, yo no tomaría esa decisión, pero sí vería un panorama muy, muy, muy oscuro respecto, ¿no? Porque además de la derrota incluiría las formas, pero ni aunque México hubiera dominado, ni aunque hubiera tenido cinco postes, tres travesaños y una actuación espectacular del arquero de Estados Unidos y en la primera contra anotó Estados Unidos, ni aún así se salvaría, creo yo. Oye Fer, ¿crees que por ejemplo con esta onda del fan ID ya se va a terminar por controlar la situación del grito? Híjole, creo que no, porque al final al mexicano le vale cacahuates prácticamente cualquier cosa, pero creo que sí va a existir un mayor control. A ver, creo que, y se está poniendo mucho con este tema del fan ID que después podemos platicarlo a diestra y siniestra con el tema de la información, ¿no? Con la información que se provee, con la seguridad de tu información o tu privacidad. Señores, ya les vendemos cada cosa, cada quien, a quién sabe cuánta gente, el fan ID créanme que no va a ser más o menos, ¿eh? Este, en ese tema de la seguridad. Yo creo que sí va a haber un mayor control, sí, creo que sí se va a tener en ese aspecto un mayor control, aunque no creo que se radique por completo, la verdad, con este tema del grito, pero creo que es un gran avance. Al final de cuentas tienes que dar ese paso a la innovación tecnológica de alguna u otra manera, sea con el fan ID, sea con otra tecnología, como sea. En este caso se dio el paso por el tema de la violencia, bueno, pues ya se tuvo que dar y a ver cómo resulta. De acuerdo. Igual, Alex, para cerrar, también me interesa saber tu opinión. ¿Soportaría Gerardo Martino una derrota más frente a Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca? Yo creo que no, yo lo veo muy complicado que pueda aguantar, o sea, recordemos qué ha pasado. ¿Cuántas derrotas tiene México en la historia en eliminatorias en el Estadio Azteca? Dos, la de Costa Rica, rumbo a Corea Japón, y la de Honduras rumbo a Brasil 2014. En ambos casos, obviamente en el tema de Costa Rica, todavía tuvo la posibilidad de Enrique Mesa de dirigir a mitad de semana en Honduras, pero porque ahí ya no había de otra, o sea, ahí ya no había posibilidad alguna de que lo pudieran quitar, todavía lo mandaron a jugar allá en San Pedro Sula, y pues vino la derrota, y se fue, ¿no? En aquella derrota con los catrachos, y en el caso de Chepo de la Torre, ese descalabro contra Honduras, pese a que el siguiente partido era contra Estados Unidos, no, ya va, y fue a perderlo Luis Fernando Tena, que se sabía también que eso iba a ocurrir, porque ese tri no tenía ni pies ni cabeza. Se había perdido con Honduras en casa, con Estados Unidos en la derrota segura, se expusieron a Luis Fernando, y ya después ya llegó Bucetich, en aquel cierre de terror, ¿verdad?, que salvó Raúl Jiménez con un golazo del triunfo, y después vino la descalabro contra Costa Rica, y ya con eso. Se acabó rapidísimo la era de Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Pues yo creo que no, o sea, yo pienso que una derrota, como sea, e incluso así tal cual como bien lo menciona Fer, podría ser que México dominara, estrella balones, falla, tiene claras, y en un contragolpe los matan. Yo creo que no, o sea, sí tiene que tener muy en claro eso, por eso lo comentaba yo, o sea, es cierto que la federación quisiera que fuera el último partido, pero si es el primero, tienen que tener muy en claro preparar los tres encuentros para ganarle como sea a Estados Unidos, demostrar, dar un golpe de autoridad como lo que era antes la selección mexicana en casa, muy fuerte, y ya después ya no hay problema, porque además recordemos, Honduras, pese a que siempre visitar a Honduras es difícil, y que además puede jugarle a morir a la selección, ni siquiera va a estar con sus mejores hombres, o sea, la verdad Honduras ya no tiene nada que pelear, entonces este partido tendría que ser tres puntos más, por ello no puede darse el lujo de perder contra Estados Unidos, o sea, creo que el empate sería criticable, pero la derrota sería inconcebible para el proyecto de Gerardo Márquez. Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, ya lo estaremos analizando con un poco más de calma la siguiente semana, porque es un duelo que da para hablar y mucho, ¿no? Ya también el tema del comportamiento en las gradas, y en fin, vamos a ver cómo se termina comportando precisamente el aficionado mexicano en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, pero por lo pronto se nos ha acabado el tiempo, en esta ocasión evidentemente no vamos a tener pronósticos, porque se da el parón de la Liga MX, ya retomaremos la siguiente semana, y también igual ahí incluiremos a lo mejor, pues un poco de la actividad internacional, pero por lo pronto, muchísimas gracias, como siempre Alejandro Smith, y un placer que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti, a Juan, a ti Juan, a Fer, y a todos los que nos ven, nos es un gusto, y pues viene todo lo fuerte de cara al Mundial de Qatar, entonces pues disfrútenlo, aquí estamos para poder comentar con todos ustedes, y a ver cómo ven este cierre, que seguramente va a estar, pues qué podríamos decir, muy de alarido, porque la verdad ya no platicamos también de Europa, pero sí se vienen unos repechajes, de terror para algunos, y obviamente unas sorpresotas que se vaticinan, entonces a disfrutarlo, disfrútenlo, muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, por supuesto, como siempre agradecerle al buen Alex, que haya estado aquí con nosotros, un gusto y un placer charlar de lo que más nos gusta, y pues igual, nada más disfruten, lo que queda, sufran lo que tengan que sufrir, porque va a estar bastante, bastante intensa esta jornada. Sí, de acuerdo, si van al estadio, cuídense, pórtense bien, vaya, disfruten el juego, que ese partido ante Estados Unidos, se tiene que ganar, no por lo civil o por lo criminal, pero se debe de ganar, para que se calmen un poquito las aguas. Pero bueno, señores, muchísimas gracias, cuídense mucho, les mandamos un enorme abrazo, hasta la próxima. Gracias.